La verdad es que fue increíble, fue increíble. Por ahí me ponía a pensar y siento como el peso de la tierra, ¿no es cierto? Pero con un poco tiempo de pasar muchas cosas lindas y siempre tratando de estar en un buen estilo posible. Agustín, cuando te tocó entrar frente a Gremio, me imagino que habrás sentido una emoción muy grande por tu debut internacional y además por la gente que había en la cancha, ¿no es cierto? Sí, estaba muy emocionado, era un debut internacional muy importante para mí, pero la verdad es que también estar lo más tranquilo posible porque los nemes siempre te juegan en contra, así que hay que saber. ¿Qué te ha dicho Mauricio? ¿Te ha pedido algo diferente a lo que te pedía Lucas? No, no, lo mismo, que entre, que se equilibre, que caiga, que me caiga en el índice. Sí, eso es el último paso del llegado al primero, así que eso es lo muy importante, siempre en esa categoría tener que dejar todo para que se dé la oportunidad como se me dio a varios de nosotros. Así que es muy importante. En las inferiores, por ahí, en este club no arrancó hace muchos años en AFA, pero siempre he ido poblesando, así que, por ejemplo, yo hice dos categorías en AFA, en las inferiores, y ya después estaba en la que se edad. Y ahí se habría aprendido más, más, más comentando como un jugador, ya que tuve estas oportunidades, bueno, no sé por aprovechar. Y vivir de esto, poder llegar a la familia, que es lo más importante, esto es lo más lindo que hay en el mundo, así que jugar al fútbol, lo más lindo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!